Número 2 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perverdigar que Fضel y Karam que se adiós hoy vamos a hacer entonces Viuers Umería que todos ustedes que todos los amigos se pongan Allá Paz que todos ustedes todos los amados Viuers Taya Abú hoy Gendam 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 Así que pueden ver que el otro lado se ha cortado y se quedó en el lado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!